Estoy en la raya esta que te salen los pelitos estos chicos y van para todos lados menos para donde no quieres Pues así que estoy Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo En el día de hoy como podéis ver tengo un cambio de look Quería donar la trenza desde hace tiempo Así que bueno, ya tenía el pelo bastante larguito, ya me he cortado la trenza, ya de camino me he hecho unas mechitas Y bueno, un cambio de look nunca viene mal, ¿verdad? Así que nada, en el día de hoy quiero enseñaros bastantes cositas que he gastado sobre todo en tema de skin care Ya sabéis que yo, mi pasión en el skin care, me encanta el cuidado facial Así que bueno, os voy a enseñar las cositas que he ido gastando para que las vean Bueno, pues primero quiero enseñaros el agua micelar de Garnier Esta es la que trae el aceitito Para mí es mi agua micelar preferida Porque es que desmaquilla de maravilla Ahora estoy usando otra que os la enseñé también por Instagram Que es más baratita, desmaquilla muy bien Pero lo que me pasa con este agua micelar es que como me gusta tanto el olor del aceite Como que disfruto más el maquillado Entonces bueno, la he gastado y aunque tengo ahí la otra y tengo reposición Yo creo que voy a acabar por volver a comprarme esta de Garnier Porque es que ya digo que me encanta el olor, la verdad que sí Después tengo, vale, tengo este tónico de Yaya Esta es de la línea Manuka Tree Purifying Yo no soy muy fanática de los tónicos la verdad Porque al final la función del tónico puede a ver si devolver lo que es el pH natural a tu piel Después de la limpieza facial Pero este tónico me gustó porque este contiene pantenol Ácido mandélico y ácido lactobiónico Entonces pues bueno, aunque a lo mejor la concentración no será muy grande De estos ácidos, pero bueno, la verdad es que me ha gustado el olor Y me gusta como me deja la piel Así que la verdad es muy baratito Creo que estaba a dos euros y pico No llegaba a tres euros, dos noventa creo Así que este sí tengo intención de volver porque la verdad es que me ha gustado mucho Y después tengo aquí, voy a seguir con Con dos serums de la línea Just de Rebox Para los que llevéis tiempo aquí siguiéndome en el canal Ya sabréis de que a mí me encanta Rebox Oh no, 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 no Bueno, sí Tengo yo no sé cuántos serums tengo de Rebox Porque es que relación calidad-precio Esta marca es que me encanta Tengo por aquí la niacinamida al 10% Para mí la niacinamida es un activo que no puede faltar en mi rutina de skin Yo tengo piel mixta con tendencia comedogénica Entonces para mí la niacinamida es fundamental porque la niacinamida es seborreguladora Luego aparte también ayuda mucho con el tema de las marquitas posinflamatorias Si te sale algún danito Después también es muy buena para el tema de las líneas de presión ¿A quién no le va a gustar? Para mí la niacinamida es que es un activo todoterreno A mí el retino y la niacinamida es lo que más me gusta en temas de activos para la piel Así que ya digo está agachado y ya tengo reposición porque es que no me puede faltar la niacinamida Y después tengo también el ácido salicílico al 2% también de las líneas Y este me ha ido súper bien también De este ya agachado por lo menos entre los 4 botes El ácido salicílico la función especial es limpiar el poro en profundidad Dar una mayor limpieza a lo que es la piel Y me ha ido súper bien Una concentración al 2% La verdad que mi piel lo tolera bastante bien No sé si a lo mejor alguna persona pues le pueda Tenga la piel un poco más sensible y demás Pero a mí me va genial Y lo que creo ya es que no lo voy a volver a comprar Porque también uso el limpiador de la Roche Posay El microesfoliante Entonces como ya contiene también ácido salicílico al 2% Pues no lo voy a volver a comprar Porque como tengo tanto serum Pues así me puedo hacer las rutinas faciales Combinando todos los activos que quiero meterme Así que pero ya os digo Súper recomendado y súper bueno Después siguiendo con los serum Tengo este serum de Revitala Que este lo recomiendo África Montejo Un canal que me encanta Lo recomiendo Me gusta mucho su contenido Y este es de retinol Lo que pasa que lo que contiene No es retinol en sí Es un derivado del retinol Tenía retinol para mitad Contiene 30 mililitros Es un serum que es muy suave Personas de que no De que vuestra piel no tolere bien Lo que es el retinol Este serum es con un derivado del retinol Y os puedo asegurar de que os va a ir muy bien Porque es que es súper suave Entonces el olor también me encanta Tiene una textura así muy agradable también Ninguno de los otros dos serum Ni este Tiene textura pegajosa Yo los serum con textura pegajosa La verdad es que no No me gusta A nivel personal no Aunque después te pongas la cremita y demás Y eso pero No me gusta la textura pegajosa Así que este súper bien también Este estaba como Estaba a 6 euros en Amazon Cuando lo recomendó África Pero Ya sabéis que cuando empiezan A ver que se venden mal O subieron de precio No sé si estaba ya como unos 9 euros por último En fin Pero está muy bien la verdad Por si queréis probarlo Después mira Siguiendo con recomendaciones de África Montejo Tengo también este protector solar Que lo recomendó ella Que lo iban a quitar del mercado Entonces compré 2 o 3 Porque la verdad es que me encantaba De la marca Pediatopic Sun De Ordeza 50 mililitros Y este protector solar Es que estaba genial Pregunté a la marca A ver si iban A venderlo de nuevo Me dijeron De que por ahora De que no Pero tengo que echar un vistacito A la página web A ver si han sacado Alguna alternativa parecida Y demás Tenía protección 50 plus UVA UVB IRF Y era no comedogénico Me puse en contacto Con la marca Para preguntárselo Y me confirmaron De que no era comedogénico Entonces la verdad Que una textura fluida Súper agradable Se absorbía muy rapidito Genial La verdad que me ha dado Mucha pena De que lo dejen De fabricar A ver si con suerte Pues no sacan Una alternativa O vuelven O vuelven A fabricar Después tengo Máscara de pestañas De Deli Plus La Water Resist Están hechas El cupillón Era así de pelito Y bueno Esta máscara En verdad Ni fue ni fa Es una máscara De estas que pruebas Y tampoco te dicen Nada Pues más o menos eso Mercadona Tenía una máscara Resistente al agua Que ya Creo que la compré Como hace un par de años Y era completamente negra Y con dibujitos Así incomodolados Tengo guardado El envase Lo voy a poner por aquí En pantalla Porque Por si alguna Sabéis Si Han cambiado El formato Porque es que La fórmula Me encantaba Eso tú te lo podías poner Para ir a la playa Que es que Te aguantaba la pestaña No te daba caída A lo que es la zona De la hoguera Era genial Me encantaba No me acuerdo El laboratorio No sé si era RND Creo que no Queda otro Pero no me acuerdo bien Total Lo dejaré por pantalla Por si alguna Sabéis Si lo han cambiado De De diseño Y demás Por favor Para que me lo digáis Porque es que Como lo vuelvan a traer Lo compro Porque es que Me encantaba Esta máscara Súper buena Pero esto ya os digo Ni fue ni fa No voy a repetir Sinceramente Después He gastado también Este desodorante De Resona De la línea Maximum Protection Cream Este es el Stress Control En color verde También lo hay En rosita Y en celeste Me lo recomendó Mi amiga Raquel Y 96 horas Antitranspirante Y la verdad Que muy bien Huelen los tres Además Muy bien Así que en formato Cremita Muy cómodo Y la verdad Que protege bastante Así que El precio Creo que estaba Rondando unos Tres euros y pico O algo así La verdad Pero está muy bien Me ha gustado Y por último Y por último Ya esto no es De skin Sacado Si os he sacado Si os usáis Estas marcas Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Nos vemos en el próximo Os mando muchos besitos Tres euros y nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.